Pocas veces se había dado en México apoyos para registro de marcas, es decir, se veía que era como una cuestión accesoria, lejana, cuando en realidad puede ser definitiva para la comercialización, definitiva para lo que es la marca en sí mismo. Logramos este registro 200, ¿verdad? 200 emprendedores que hoy tienen una marca, que utilizaron el sistema Marcia y que encontraron ahí, bueno, primero buscaron que lo que querían registrar no estuviera, no existiera y una vez que lograron hacer eso, pues hoy tenemos a 200 marcas más mexicanas y estamos seguros que muchas de ellas serán conocidas localmente, nacionalmente y por qué no a nivel internacional. Entonces, dicho esto y pues entusiasmados, porque de nuevo estamos tratando de integrar nosotros todos estos servicios que damos, esta liga al INPE y al registro de marcas la vamos a tener también en Mercado Solidario y la vamos a tener en otro programa que vamos también a anunciar aquí, que es la plataforma MiPymex MX, que es una plataforma orientada a micro, pequeñas y medianas empresas, que está alineada con los compromisos que tenemos con el TEMEC, con el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, pronto les vamos a dar a conocer la plataforma TEMEC, recordar la plataforma MiPymex MX, que es esta plataforma que está asociada al TEMEC y recordar que el TEMEC entra en vigor el primero de julio. Entonces, mañana, primero de junio, iniciamos la nueva normalidad.